1.36 minutos de este viernes 15 de mayo vamos a despedir la semana como siempre repasando lo que hago de sí en la actualidad en cuanto actualidad en el municipio de Tres Cantos. Para ello, como siempre, saludamos a la responsable de comunicación del ayuntamiento que es Beatriz Chillón. Muy buenas tardes, Beatriz. Hola, muy buenas tardes, Sonia. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas tu viernes de San Isidro? Pues mira, yo muy chulapa. Eso no se quita ni con el confinamiento, te lo digo, ¿eh? Yo y una rosquilla me como. Hombre, eso que no falte nunca. Bueno, Beatriz Chillón, vamos a repasar esta semana que comenzaba, bueno, pues con la novedad del reparto por parte de la Comunidad de Madrid en las farmacías de Mascarilla. Para los madrileños, ¿qué tal se ha dado en el municipio de Tres Cantos? Pues han sido muchos los que ya han pasado por las farmacias de Tres Cantos desde el lunes a recoger esas mascarillas FFP2 que la Comunidad de Madrid puso a disposición de todos los vecinos. Los recordamos que se pueden recoger durante estos próximos 15 días, es decir, hasta el domingo 24 tendrán tiempo para acudir y retirarlas. Y les recuerdo que solo hay que presentar la tarjeta sanitaria, ya que se contempla como receta electrónica y con presentarla es suficiente. Y para las personas que no tengan tarjetas de la Seguridad Social, pues principalmente los mutualistas podrán adquirirlo sin ningún problema, simplemente presentando el DNI. O sea que se nos acaban un poco los plazos y es un poquito por recordar los que todavía no han ido, pues que todavía pueden seguir haciéndolo hasta el próximo domingo. Bueno, esta semana también se ha hablado mucho de fases. Seguimos en la fase 0, pero sí que hay nuevas normativas de movilidad. Pues sí, el Ministerio de Transportes y Movilidad sacó una nueva normativa respecto al transporte y la movilidad en los territorios que están en fase 0, pero también en los que están en fase 1. Y entre las novedades, pues se permitía a las personas que conviven en el mismo domicilio ocupar todas las plazas de un coche particular, sin necesidad de llevar mascarilla tanto en estos territorios como en los que están en fase 1. Y aunque se permite la ocupación completa de las plazas del vehículo, por todas esas personas que viven en la misma casa, el uso del coche particular sigue limitado a determinadas actividades que todos conocemos y que deberíamos mantener. No solo en el transporte público, también en el transporte público regular, el colectivo, el de los vehículos pesados y furgonetas, así como ciclomotores y toda esta normativa. Nosotros la hemos desgranado y la podéis encontrar entera en nuestra página web en www.trescantos.es para que podáis encontrar toda esa información dependiendo de qué vehículo tengáis y cómo os queráis desplazar. Eso para los conductores, para los ciudadanos en general, pero también para los deportistas del municipio. Bueno, pues van a poder consultar en la web el cese de los Juegos Deportivos y de las Ligas Municipales. Pues sí, el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, mantuvo el otro día una reunión con los técnicos y la concejal de deportes y tomaron la decisión de dar por concluida la temporada de Juegos Deportivos y Ligas Municipales. Aunque se está trabajando en el diseño de la próxima temporada, siempre hay que tener presente la evolución sanitaria de la pandemia y los posibles modificaciones que hay aquí implementar. Así que esperemos que la próxima temporada la podamos disfrutar como hasta la fecha. Y además se tratan otros temas como la apertura de instalaciones al aire libre para cada disciplina deportiva, campamentos y piscinas de verano, cuando lo autorice el Gobierno de la Nación. También nos informaron de que el pago de las subvenciones de los clubes deportivos correspondientes a la temporada 2019 se abonará antes de que finalice el mes de mayo. Así que bueno, no son todo excepciones, también hay esperanzas, ¿no? Hay esperanza de volver a participar en esos Juegos Deportivos, en esas Ligas Municipales y también en volver a las aulas. La escolarización también ha sido un tema de esta semana. Pues para facilitar ese proceso de escolarización, desde el Ayuntamiento lo que hemos hecho ha sido enviar a todos los padres que escolarizan a los nuevos alumnos que se incorporarían a las aulas en el curso 2020-2021, pues se les ha hecho llegar a esos 530 nuevos alumnos el volante de padronamiento para facilitarles ese proceso. Os recordamos que se inicia el 19 de mayo y que estaría hasta el 9 de junio para pedir plazas escolares en educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Además, por si hay problemas a la hora de escolarizar, ya que se va a hacer todo por vía telemática, a través de los centros en donde quieran presentar esa solicitud en el primer centro incluido dentro de sus opciones, el Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento un punto de información, por así decirlo, para resolver las dudas que puedan surgir o ayudarles en los trámites a esas familias que lo necesiten, que lo tengan que hacer por vía telemática. Las consultas o esa solicitud de ayuda la pueden hacer a través del e-mail escolarización arroba trescantos punto es y allí se les podrá atender y ayudar en esa tramitación telemática. Y por otro lado, pues también los que se incorponen al programa Accede para formar parte del sistema de préstamos de libros y material curricular de la Comunidad de Madrid saben que tienen de plazo hasta el 30 de mayo de 2020 para presentar esa solicitud y poder recibir esos libros o esas ayudas en libros. Hablando de ayudas, también ayudas económicas para pymes, comerciantes, autónomos y personas en ERTE o en ERTE. ¿En qué consisten esas ayudas? Pues simplemente quería recordaros que las podéis solicitar hasta el día 18 de mayo, que es el próximo lunes. Así que todas estas personas que a consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19 pueden tirar del ayuntamiento para obtener esas ayudas. Son dos líneas de ayudas, una destinada a personas afectadas por un ERTE o un ERTE que está dotada con 200.000 euros y una segunda de 700.000 euros para comerciantes, autónomos y pymes. Que los beneficiarios de la línea 1 podrán optar una ayuda de 400 euros y que los de la línea 2 podrán optar una ayuda de un máximo de 800 euros. Toda la ayuda es poca y están a tiempo de presentar esas solicitudes para que podamos aportar este granito de arena y que, por supuesto, pueden consultar las bases y presentar las solicitudes y cómo hacer esa tramitación y que lo encuentren en nuestra página web en www.trescantos.es. Bueno, pues ya saben, www.trescantos.es, encuentran toda la información. Beatriz Chillón, el fin de semana, este fin de semana de San Isidro extraño, ¿qué nos propones? ¿Qué podemos hacer? Pues yo, como siempre, os sigo proponiendo actividades a través de la Cultura No Para que podamos hacer desde casa. Así que Tres Cantos os ofrece todas las distintas posibilidades, desde visitas virtuales a museos, ver cine en casa, teatro y conciertos. Así que os propongo un micropollo, que es una pieza de microteatro que se llama Un Gran Dilema, para el sábado 16. Para los más pequeños, el domingo 17, me cambió de cuento, de la mano de Arte Luna Teatro. La música va a correr a cargo de la Coral Discanto, con un concierto precioso y lleno de esperanza. También tendremos un ciclo de microcharlas, así como una visita al Museo Thyssen. Y las bibliotecas municipales nos sugieren sus películas para combatir el aburrimiento. De nuevo, os remito a nuestra página web para que podáis enlazar con todos esos contenidos que nos ofrecen, sobre todo, las entidades locales, para que nuestra cultura sin salir de casa sea también de nuestros vecinos. La cultura no para. Tres Cantos. Así que hay que seguirle el ritmo también, como espectadores. Beatriz Chillon, responsable de prensa del Ayuntamiento de Tres Cantos. Un placer hablar contigo, ya sabes. Así que un besazo enorme. Cuídate mucho, ¿eh? Igualmente. Nos seguimos escuchando. Y buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Adiós. Más de uno. Madrid Norte.